Oye, ¿cuánto crees que ganan? Digo ya para cerrar la sobremesa del día de hoy. ¿Cuánto crees que gana por usuario Facebook con redes sociales? Dígamelo. 7.89 dólares. Hablando de 2 mil millones de usuarios. Entonces, imagínate. Según una empresa internacional que se dedica a medir todas estas cifras y lo que se llama ARPU, que son las siglas en inglés, que se llama Average Revenue Per User o ingresos medios por usuario. Facebook es la compañía que más gana con 7.89 dólares por usuario. Obviamente, dependiendo de los países y los usuarios que generan ingresos distintos. Pero fíjate, comparado con Facebook, por ejemplo, Pinterest, que es otra red social muy importante, gana 1 dólar, 1.03 dólares por usuario. Entonces, Facebook gana 7 veces más que Pinterest. De la misma manera, Twitter, o bueno, por su parte, por ejemplo, otras redes sociales como TikTok, no publican estos datos. Obviamente es una empresa china. Pero Twitter, que es otra de las que no publica, pero los analistas de la consultora Raymond James, estiman que el ingreso es casi la mitad de Facebook, 4.30 dólares. Y esto según por usuario en el pasado trimestre. Y así también lo dijo la cadena CMBC. Entonces, nada despreciable, 7.89 dólares por usuario por mes para Facebook. Es una locura. Sí. Oye, hablando, digo ya para terminar, hablando de Twitter, a ver qué buenos dimes y diretes ayer entre Donald Trump y Joe Biden a través de Twitter, ¿eh? Esto se va a poner muy grave, ¿eh? Sí. Yo creo que sí se la lleva Biden, así como estamos viendo los resultados ya. Yo la verdad esperaría, yo esperaría. Porque esto ha sido verdaderamente un asunto de idas y venidas. Creo que hay que ser cuidadosos. Va a llegar a la corte. No hay duda. Sin duda. Terminamos la sobrevención. Gracias, señor Manuel Velásquez. Gracias.